Un carro anda merodeando muy cerca del gallinero Tenga cuidado pollitas, es un taco charro y hielo Con el codito en la puerta, con estilo vacilando Diciendo adiós y sonriendo, con el exterior tocando El carro de ese tacuache, tomando carga prestado Porque solo lo maneja, cuando llega su cuñado Se pone hasta su chamarra, sin tobostas y tejana Nada más que lo que vengo, cuando va a ver a su hermana Una vez quemando y alta, al año atrás se le buchó Después que se la parchearon, el tacuache lo pagó Se dejó por unos amigos que acababan de rayar Y el que gastaron el cheque, luego y todo nos va a dejar Cuidado con el tacuache, se anda buscando más clientes Al que le mira una feria, y se tumba a ser pariente Él va y compra las heladas, presumiendo su dinero Y al final que le cuesta, queda como un golletero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!